Yeeeeeeeeeeee Albi, prenda el micrófono Que vamos a hacer el capítulo trece Yeeeeeeeeeee En una caja bajo tierra a siete pies Piensan que tengo para, pero si nacimos pa' morenos Pa' qué tenerle miedo a la sala Si en la cabeza tengo un demonio Que me repite que cuando me caí yo solo fui que me levanté Me soltaron dos cuadrados, los pipíes multipliqué Yo siento mi diligencia, bro, nunca me le ha hecho che Aquí siempre vamos de frente, trómpece y sigo de pie Fáltame el respeto y rápido te rompo la cara Yo no tenía na', pero me convertí en una para El consejo de mamá fue que nunca me descuidara Y pase lo que pase, acaso en una caja no llegara He pasado muchas porque yo vengo de cero Pero sin hacerme rico yo no me muero Como Tony, todo lo que me merezco quiero Las peores batallas son pa' los mejores guerreros He pasado muchas porque yo vengo de cero Pero sin hacerme rico yo no me muero Como Tony, todo lo que me merezco quiero Las peores batallas son pa' los mejores guerreros Cuando yo me caí, ¿dónde estabas tú? El único que me ayudó fue Jesús Yo me la sé, nadie tiene que darme luz Que tú estabas la unión, nada más por los cheques de YouTube Tú no sabes lo que se siente, embalaste a la Ladi Creek Y los paquetes de doscientos, tíralo pa' arriba un zinc Que un compañero te envidie, maquine malta contigo Y por la noche en una esquina te esperé con un colín Sé que son muchas situaciones las que a diario no pasan Vivo en el sufrimiento, no me preguntes qué pasa Tengo problemas de confianza con lo mío Porque te puedes meter el cuchillo el mismo que te abraza He pasado muchas porque yo vengo de cero Pero sin hacerme rico yo no me muero Como Tony, todo lo que me merezco quiero Las peores batallas son pa' los mejores guerreros He pasado muchas porque yo vengo de cero Pero sin hacerme rico yo no me muero Como Tony, todo lo que me merezco quiero Las peores batallas son pa' los mejores guerreros Las peores batallas son pa' los mejores guerreros Como Tony, todo lo que me merezco quiero Las peores batallas son pa' los mejores guerreros